Canal patrocinado por Geroza, compra tus juegos al mejor precio utilizando este código de cashback para un 3% de la devolución de tu dinero. Un saludo. Hola, buenas a todos, buenas a todas, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Last Year of the Nightmare. Vamos a ver que tal sean las partidas y gente, ya sabéis si os mola el vídeo. No os olvidéis de apoyarlo con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribiros si no estáis para amor de este juego por el canal y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre, ¡hasta ahora! Gente de partida como adesino, vamos para allá, técnico, scout, médico, asalto y dos médicos, vale. Okidoki, solamente un asalto, un técnico, bueno, no está mal. Creo que voy a empezar con el estrangulador, locos, ¿eh? A ver si hay suerte. Intentad usar la cabeza, porque aquí en este mapa siempre parece que empiezan separados, pero luego se juntan, tío. Siempre pasa igual. Entonces voy a intentar, aunque se junten ahora, si veo que se han juntado, no atacar hasta que lo tenga muy claro. Intentar usar las... Las... Los... Ambush, ¿vale? Que son las muertes instantáneas estas de las paredes y tal. Y ese tipo de cositas. Por aquí creo que tenemos una. Efectivo wonder. Ya está. Uy, que cerca. Venga, go, go, go. Go. Eso es. ¿Vale? Vale, ojo que esta ya lleva el bidón. Aquí la peñita no pierde el tiempo, locos. Me cierran justo la puerta. ¿Pone ahí? Eso es. ¡Holi! Dale ahí. ¡Hala ahí! ¡Dale, dale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada, muero, tío. ¡Me cago en todo, macho! ¡Me lo curaron, gente! No quise darle al asalto porque quería cargarme otro más, macho. ¡Qué rabia, tío! De verdad te lo digo, ¿eh? Bueno, por lo menos reiniciamos la bombona esa. No está mal. Volví a cogerla, a ver si me da tiempo a llegar, tío. Fui tonto. Tendría que haber ido a por el asalto, quizá, locos. Pero es que tenía el casco y dije no. Porque tenía que lanzar una cadena y luego lanzar otra para engancharla. Entonces dije no. Ya tenía este súper tocado. A ver si me daba tiempo a cargármelo. Y justo llegó el puñetero rubiales y se complicó todo, locos. Porque luego empecé a golpear al rubio en lugar de al del suelo. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer, locos. Don't worry, be happy. Vamos allá. ¿Por dónde vais a salir? A ese engancho a esta. Que la he visto yo muy chulita. Oye. No hay casco. Perfecto. Joder. Pero ¿por qué no me apareció, tío? Cepazo. Uy, 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 uy. Qué cerca. Qué cerquita. Go. Go. Fiesta, fiesta, fiesta. Escopeta. Cuidado, eh. Dispara, dispara. Dispara, dispara. Basta, escopeta. Vamos, dispara, dispara. Lo que tienes que hacer, gastar escopeta. Esto. Para, dispara. Vamos. Vale. Suelito. Let's go. Bien. Ya no hay escopeta, locos. Piña. Muy buena. Vamos. Ponemos estamina ahí. Go. Go. Otro fuera. El asalto fuera. Esto fuera de aquí. ¿Dónde está? ¿Dentro? Ah, no. Está aquí. Perfecto. Vale. Se está curando, eh. Vamos a subir por aquí. No. Vale. Suben aquí todos. Vale. Ok. Se curan. Muy bien. Quedan estos tres, eh, locos. Ah, que lo puedo coger desde arriba. Magnífico. Magnífico, eh. Este juego es maravilloso. Me parto. Eso. Aquí está. Venga, listo. Que vais muy de listo vosotros. Ven aquí tú. Espera. Jurando todo el rato. Uy. Lleva. Está una escopeta encima ahora. Te cagas tú. Se la sacó esta, eh. Si no. Se acababa la partida aquí ya. Si no, vamos. Ya os digo que se acababa. Vale. Go, locos. Vamos allá. Ahora yo diría de grandullón, eh. Bueno, no hay asalto. No hay asalto, eh. No hay asalto, locos. Diez segundos. Vamos a ver. Ah, no. No sé si me va a dar tiempo, eh. Venga, go. Voy a intentar pillar al estrangulador de nuevo. Vamos a ver. Va, 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 va. Go. Por aquí. Por aquí. Por el lag, macho. De verdad te lo digo, eh. No, no puedo hacer nada, tío. He aparecido en la otra punta. Ahí están aquí todas las novias. Va a estar chungo esto. Aquí. Pero chungo, chungo. Olvídate. Olvídate. Olvídate, olvídate. Por aquí vamos a poner también. Oli. Taser. Vale. Primer Taser puesto. Tepo por ahí. Creo que se comieron otro. Eso es. A ver tú, valiente. ¿Qué quieres? Dale. Bien. Asco por ahí. ¿Por qué? ¿Cómo me soltaron? ¿Ola? Dale, dale. ¡Pega! 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 ¡Pega de saltar, ratilla. ¡Pega! 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 Usando el Taser. Estando en la kill, tú. Genial. ¿Porque? Venir aquí, venir. Venir. ¡Buenísima, amiga! ¡Buenísima, amiga! ¡Buenísima, amiga! Bien Perfecto Voy a morir, eh Suelta, bien, dale Cógele Dale ¡Oh! ¿Qué dice, loco? Madre mía, la rubia, qué suerte Solo le dio a la E Y morí porque estaba a poquísima vida El pavo estaba ya simplemente a un clic y palmaba Bueno, la hemos liado parda, eh Nos hemos cargado tres No está mal, locos, yendo juntitos además, eh O sea que ni tan mal Vamos a ver, voy a intentar pillar la grandullona ahora, locos A ver qué podemos hacer Esta gente, ojo, eh, no va a coja Y la rubita creo que sigue con la mierda De la copeta, o sea que veremos Qué suerte, macho Antes igual, llega tú, cuando está a punto de cargarme a otro Y escopetazo y me mata, bueno, a dos Y escopetazo y me mata, y ahora llega Teniendo yo nada de vida Le libera al combi estando ya A un toque, macho Que solamente tenía que dar clic Y me mata, tú De coña Ya puedes tirar eso porque si no Listo Cierra la puerta Si me gusta Eso es Vale, vamos a poner por aquí cepetes Por aquí un poquito de gas Y vamos allá Claro que sí Ya se te acabó la suerte, amiga Dale Hostia Dios La deja haciendo el piropuente, tú Bueno, que viene aquí el héroe Madre mía, que viene el héroe Ah, vamos Dispara, dispara Disparar, disparar Lo que tienes que hacer Disparar Como no dispares Me cargo aquí a toda la peña ¿Cómo te gusta la copetita, tío, amigo? Cuatro de vida, macho Me mata la torreta ahora Es que va a dar pelotas, tú En fin, locos Otra copeta menos Que de cara al final de la partida No va a venir muy bien no tenerla ¿Vale? Ahora yo pillaría al estrangular Al láser ¿Vale? Son tres Tienen que salvar a dos Cinco minutos Veremos Veremos Veremos, veremos, locos Madre mía Las escopetillas Este se iba a salvar Madre mía Esta se lleva la tuerca A tomar por saco Tú, genial Genialísimo No sé qué deciros, eh Voy a pillar al estrangulador de nuevo Vamos allá Me la sueltan ¿No? Genial Dale Hasta luego Dale, fuera Rompemos esto Madre mía Están aquí todas las novias Venga, cega Vale, la rubita, eh Queremos la rubita Que no me Tapéis La vista ¿Por qué no le coges? ¿Hola? ¿Tú qué? Me cago en todo, loco Rubiales Muerto Acabo ya la broma Rubito La torreta Cuidado Dale, dale Dale a la torreta Otra torreta Es que es brutal, macho Es brutal, eh Es brutal, tú La torreta, tío De las pelotas Me mata la máquina, tío En un jugador ¿Sabes? Bueno, no está mal, eh Nos hemos cargado a 10, locos No está mal Vamos allá Les quedan 3 minutos Cogería grandullón ahora, eh Bueno, no No, no, no Porque el grandullón es Es lento Ya están rageando por ahí Por el chat El grandullón es lento Ahora, loco Si no están arriba Voy a pillar al Al señor Achas A ver qué podemos hacer Vamos allá Rageando el rubete Vaya tela Vale, ya está poniendo la tuerca Vamos a subir Hola Sorpresita ¿Qué tal? ¿Echaba de menos o qué? Otra torreta Qué bueno eres, loco Eres buenísimo Amigo Madre mía Buenísimo Están discutiendo hasta por el chat Brutal ¿A quién quieren echar? A este, ¿no? ¿Tiene pinta? Y no la han echado al final Deja de escribir, loco A ver si aprendemos Que estamos jugando Recibiendo Vale, voy aquí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Gasto el este Genial Te pillé Gancho, loco Te reviento Te reviento la vida Rubete Vale, me tapian aquí Rompemos Aparece ¿Por qué no puedo aparecer? Supuestamente Me están viendo ¿Vale? Perfecto Aquí viene Vais a tener que craftar Otras copetillas Si no Lo lleváis claro Madre mía Las torretas, macho Que se hace en la partida Las torretas, ¿eh? A lo tonto Toma bombazo en la boquita Cuidado arriba Cuidado arriba Todavía no han abierto Ni la puerta Cuidado este que se lo quiere marcar ¿Por qué no puedo pasar, loco? ¡Que no puedo pasar, gente! ¡What the fuck! La carita Vale Sigue rasgando por el chat My friend Ha tirado del cable Ha tirado del cable Tú brutal Me veo Era el host El de la partida Y ha tirado del cable Gente What the fuck Madre mía Ya se le han acabado Las escopetas Es lo que hay Pobrecito Fíjate, estuvo Estuvo bien la partida Estuvo reñida La verdad Estuvo reñida Me moló Con rage quit Incluido Jeez Bueno gente Torre del reloj Vamos a ver Tenemos un asalto Un scout Dos asaltos Un médico Y este será técnico ¿Verdad? Aquí queda Dos médicos Vale No hay técnico No hay torretas, loco Menos mal Vale, diría de estrangulador De nuevo, locos Aunque muramos Para luego obtener como segunda opción Al Al señorito hachas Vale Así que vamos a ver ¿Qué tal? Let's go Nervioso me pongo, tío En lo que pasa esta Cinemática inicial Que los compis Tío no pierden el tiempo Púzate Ah no, este no lleva el bidón Digo, ya llevaste el bidón Se han juntado ya Vale Ninguno lleva bidón, ¿no? Un, dos, tres, cuatro Hay un tío que va solo De paso El asalto va solo Ah no, hay aquí un asalto Sí, pero hay otro asalto Que va solo por ahí Aquí no me deja ya por el cepo ¿Faltas por aquí? Entra Lo marcó ¿Qué hace? ¿Lo está marcando? Yo creo que no, eh ¿O sí? Hay que meterse en cuanto En cuanto a eso, eh Es que no entiendo ¿Es algún tipo de bug o qué? El que se ponga así en medio ¿Esta tía? A ver tú que vas de lista Vas de lista, tío Venga, pega Va a ir de listo vosotros ¿Verdad? Hay que quitar el casco a esta tía ya Hostia, la he cogido sin casco O sea, con casco A este, al médico No, a este no A esta Dale ahí Ah, muero, tío Es que, es que manda pelotas, eh, macho Manda pelotas La suerte de la peña, tío What the fuck What the fuck, macho Brutal Puede tero médico, tío Con los asaltos La combinación Brutal Les he hecho el lío ahí Gente en el sótano Épico, eh Voy bien de pin, además Les he hecho el lío épico La La scout que iba aquí de lista Poniéndose en medio ¿Sabes? Y luego me he metido Le he salido Me he metido al Otra vez al conducto Y les he pillado por la espalda O sea, ha sido brutal Esa Esa técnica, tú Voy a pillar más bandullón A ver qué tal, locos Vale, este lleva La historia, eh Cuidado Vamos allá Una pena Iba de listo aquí el compi Let's go Atalo, matalo A verla, salto Esta Que la veo muy subidita Se lo comen No sé por qué no me dejó aparecer ahí Lucha Médico Queremos médico, eh Cuidado Aquí no puedo salir Voy a tener cuidadito con los médicos, eh Locos La lían bastante Aquí no puedo salir Lleva adrenalina esta Brutal, macho Justo se me congela el juego Lamentable Salieron por ahí atrás, ¿no? Creo Sí Cuidado ahí, ¿no? Bien Vamos, sal Cáser Full, eh Ven aquí Dios Te reviento, eh ¿Habéis visto con lo que se me ha ido de vida, macho? Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? What the fuck Se aparece Madre mía, con lo que se me ha ido este pavo de vida, gente Con lo que se me ha ido de vida, el pavo este Buena cegada, eh Vale Sigue eso intacto, eh Todavía no pusieron ni uno O sea, que ni tan mal No te separe de tu médico, anda Cógele Cógele Dios, el asalto de este, locos ¿Cómo te engancha, amiguita? ¿Cómo te engancha, amiguita? De hecho, tengo que engancharle y quitarle ya de en medio, eh A esta pava ¿Lo pillaron? Acabo Se acabó ya la brumita, amiga Pusieron el este, ¿no? ¿O no? Sí, sí, pusieron uno, eh Ojito Vamos a proteger esto aquí Y veamos Siete minutos, eh Dios, tío, se me congela el juego de repente, macho Esa sigue con la mierda de la adrenalina, esa, eh Vamos a dejar que esté un poquito más dentro Vaya Faltaba ya el técnico de turno Que no cure, loco Que no cure, loco Acabo Se acabó el curar Dos médicos tienen, eh Vale, cuidado con ese que lleva el bidón, eh Que no se... Oh, se me congela el juego, gente Si te engancho, amiguita Si te engancho, tú Si te engancho Oh, que espera que se reinice esto aquí A ver, listo Vuelve Fuera, torreta Destengo, eh Perfecto Otra torretilla, eh Puso Lo bueno que ya lo reiniciamos, loco Creo, ¿no? Ahora muero ya con esta mierda Lo reiniciamos, loco Oh, no se reinició, loco Me vacila, macho No se reinició, gente ¿Qué más tenía que hacer tú Para que se reiniciase un... Un striptease, ¿o qué? Es que brutal Luchando ahí como un titán, loco Y no se reinicia What the fuck En fin No estuvo más, loco 16 segundeles Hay tres en el lobby Tenemos dos por aquí ¿Pillaría quizás láser, locos, o qué? Porque hay aquí dentro gente para salvar, eh Voy a pillar a Led Láser ahora Vamos a ver No, aquí no, hombre, no Aquí no Vamos allá Hay que darle aquí zambombazo, eh Bien Bien Se pasa Aparecemos aquí Bien Fuera Una Claymore, eh Que buena Justo salió lo que quería que saliera, locos Justo, tú Justo Que justo en mitad de la ejecución explotase la Claymore Que no me hace nada Soy inmune Buenísima, tú Alguien tiró del cable ahí, eh Estuvo bien, estuvo bien Vaya tela, macho Vaya tela ahí en el sótano, tú Que yo no entiendo cómo no se ha reiniciado eso Que vale que lo han cogido ¿Sabes? Han cogido el este Pero yo que sé, locos O sea No sé Estuve ahí luchando, tú Y no desaparecía eso de ahí Encima morí por una mierda a la torreta Y le dieron tiempo a ponerlo y todo Pero bueno, estuvo bien la partida, gente Partidas reñidas hoy como adesino Vale gente, vamos allá Partida como asalto Let's go A ver qué podemos encontrar, ¿no? Un poquito A ver, coge esto por aquí Esto por allá Casco El molotón lo subieron a 15, por cierto Locos, eh Ahora es más caro Y el fuego hace menos daño Al asesino Así que Veremos Me gusta jugar sin lag Locos Que aún así tengo 200, eh Bueno, 112 Vale Hasta luego Probablemente sea el Estrangulador, eh Me gusta jugar sin casco, eh Vámonos Uff Rápido, casco Igualito que ahí tenemos conducto, eh Vale Vale Vale, intento hacer, locos Pero no hubo suerte Ahí hay mucho cepo Fuerita Fuerita Fuerita, fuerita Vale, el disco Sigue allí Está ahí arriba, eh El pavo ¿Podré llegar? ¿Qué coña? Me pilla lejos Ahora, ahora, ahora Locos Go, go Reventarlo No dejéis que se vaya Está muerto ¿Qué hará? ¡Machote! Venga, go Ahora es cuando hay que coger El este Tengo que mejorarme el arma Todavía no puedo Vale, lo llevan ya, ¿no? A ver, a ver, a ver Necesitamos scrap por aquí, locos Bien Ya sabemos que no es el estrangulador O sea, que perfecto Vamos a craftearnos esto por aquí Cuidado por ahí el gas Se han comido los compis Cuidado Vamos quitando esto de aquí Que esto Si hay que correr Molesta Por él, por él Uy, como le baja la vida Baja la vida que da miedo, ¿verdad? Muerto Madre mía, no hace más que quitarme las bajas Este pavo, tú No hace más que quitarme las bajas Tú, el pavo, eh Ya me ha quitado dos Vale, bien, bien Íbamos los dos con casco Y esas Se puso ahí a pegar leches como panes Tú y le valió Le valió de nada Venga, go Casco otra vez, ¿eh? ¿Por qué sigo...? ¿Eh? Seguía con casco Supuestamente ¿Y por qué no me veía yo el casco, locos? Bug, quizá, ¿no? Igualmente mejor Lo tenemos ya entero De vida ¿Hay alguien muerto o no? Cuidado ¿Me estás caqueándolo de allí? Perfecto Cuidado aquí techo Probablemente sea el hombre hacha, ¿eh? Vamos allá Tengo que intentar mejorarme el... Esto ¿Cuánto pide? Quince, mierda, joder Probablemente salga aquí dentro el pavo Cuidado Venga, vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos que nos vemos Abre eso Vale, voy a tirar por aquí por la izquierda Ah, bueno, no hay cepo ahí Ya malo, oigan Ya está, ya no puedo salir aquí, ¿eh? No debería Hostia, ¿quién ha tirado el humo aquí, loco? ¿Quién ha sido el listo? Corre, corre Vámonos Buenísima Buenísima ahí, locos Madre mía, qué ruseada le hemos metido a este pavo, ¿la? Qué ruseada más buena, locos Ni tan mal Esto solo es de la anterior partida que he jugado yo como asesino No estuvo mal, no estuvo mal La verdad es que se les veía, locos, que eran buenos, ¿eh? Cuando he jugado yo contra ellos Se les veía Así que bueno, ahí estuvo Ni tan mal Nos fuimos todos, ¿no? Bien, bien Bien, bien, bien Y el lío que le he hecho, gente Cuando iba con el estrangulador al principio Brutal, ¿eh? Brutal En fin, gente, por aquí dejamos este nuevo vídeo De Last Year, The Nightmare Si os ha molado No sabéis de apoyarlo Con vuestro ligazo Vuestro comentario Suscribiros si lo estáis para amor Y nos vemos en la siguiente Con más y mejores, lo sabéis Hasta la siguiente Bye